Hay una colisión que se produce en el kilómetro 21 en este redondel que está allí en la CA9 y vamos a ver algunas imágenes porque, bueno, esto es noticia de último momento, han colisionado, vean ustedes este trailer, no mira literalmente al vehículo pequeño, al sedán, no lo ve realmente porque está el vehículo sedán pasando a muy poca distancia del piloto del trailer, es donde ya cuesta ver, el trailer se quería incorporar a esta vía y el vehículo también, o sea, ambos querían incorporarse en el kilómetro 21 de la CA9 hacia el Pacífico, ¿no? Esto es en Villanueva y ahí tenemos esta colisión, afortunadamente solo se reportan daños materiales, pero si usted se da cuenta, la defensa del trailer, el tumbaburros que le llaman, esa defensa de hierro que llevan al frente de los trailers en vez del bomber que utilizan los vehículos, prácticamente queda impactando la parte del conductor del vehículo, así que pues afortunadamente no hay heridos, no hay personas fallecidas ni lastimados en ese sector, solamente el daño obviamente material en la pérdida de estos vehículos que pueden ser recuperados aún, porque no es una pérdida total la que se genera en este caso.